El Señor Jesucristo el Señor Don Reinaldo, que le hemos un montón en el que preside a la iglesia, el Señor Alcimbreste, el discípulo Don Tomás, el Señor Alcimbre, Felipe Traveso, y los sacerdotes aquí presentes, y a todos los ciegos que quisieron honrar con su presencia este acto de apertura do quinto centenar dos 500 años de existencia de iglesia de San Esteban, o servicio da comunidade humana e cristiana. A iglesia da diocese donense está en clave de renovación o celebración do siglo.